Vamos a utilizar una técnica que sirve para renovar muebles. Esta vez vamos a pintar y hacer diseños con stencil sobre una vieja cómoda pintada en óleo, sin necesidad de remover la pintura existente. Y para esto necesitaremos los siguientes materiales. Pintura color azul montaña y blanco nieve de la Mura y la Deco. Una plantilla stencil con diseño Gipsy. Un kit rodillo y también brochas de una pulgada. Barniz Excel. Papel absorbente. Un recipiente para pinturas. Y una mezcla de agua con vinagre para desengrasar el mueble. Lo primero que debemos hacer es quitar cualquier suciedad que haya en el mueble, por lo que lo limpiaremos con una mezcla de agua y vinagre. Si tu mueble es muy antiguo, puedes desengrasar con lavalosa y esponja para este fin. Para eliminar imperfecciones, puedes usar lija 80 para madera. Después aplicaremos nuestra primera mano de azul montaña. Se deben aplicar dos capas para que den con el tono deseado. En la segunda mano, puedes diluir la pintura con unas gotas de agua. Una vez seca la cómoda, ocuparemos el stencil Gipsy para hacer los diseños con un color blanco nieve sobre la superficie de los cajones. Y finalmente, cuando esté todo seco, aplicaremos a la cómoda una capa de barniz Excel que protegerá nuestro mueble. Y el resultado es el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!